Muy buenas, bienvenido a Infoarañas. En este vídeo vamos a ver si las arañas que podemos llegar a tener en casa son peligrosas. En la gran mayoría de los casos, las arañas que tenemos en casa realmente no suponen ningún peligro. De hecho, te deberías alegrar, ya que son las responsables de comerse a la mayoría de los insectos que puedan entrar y bueno, mantendrán tu casa limpia, pues como digo, de posibles mosquitos, moscas incluso, aunque bueno, por lo general, lo normal y lo que todo el mundo espera es, bueno, pues limpiar, pues como si tienes telarañas en las esquinas y todo eso, bueno, pues lo que suele hacer la gente es quitarlas. Realmente ahí, bueno, pues eso es cosa de cada uno, pero si alguna vez te encuentras alguna araña, pues de algún tamaño considerable o lo que sea dentro de casa, si en lugar de matarla, pues bueno, la pones en otro sitio, la reubicas, pues bueno, es un favor que le haces y es muchísimo mejor que directamente matar. Y bueno, continuando con el contenido del vídeo, si alguna vez alguna araña llega a hacer algún tipo de daño a algún ser humano dentro de su propia casa, por lo general suele ser más error del... más del humano que de la araña o más bien un accidente simplemente. Ya que, bueno, pues imagínate que tú vas a sentarte en el sofá y justo ahí, pues da la casualidad de que haya alguna araña, situación bastante poco probable, si tú la chafas con la mano o lo que sea, pues es bastante probable que al final te acabe mordiendo, ¿de acuerdo? No es por... o sea, ella se está defendiendo porque considera que tú, pues bueno, pues la estás matando o lo que sea y tú simplemente te has apoyado sin querer. No obstante, como digo, todos este tipo de situaciones son bastante poco probables, aunque bueno, siempre pueden pasar y está bien saber cuáles podrían ser las consecuencias. Sí que es cierto que, bueno, pues puede haber algunas arañas, algunas especies que sí que podrían llegar a ser peligrosas y, bueno, pues pueden habituar el interior de las casas. Y bueno, el género que más te debería de preocupar, posiblemente ya lo hayas escuchado, sobre todo si estás en este canal, es el género Loxosceles, que bueno, es al que pertenece la especie de... bueno, son las arañas violinistas. Y, bueno, podríamos, si nos metemos ya en, por ejemplo, en Australia, pues tendríamos a la especie Atrax robustus, que se caracteriza por ser bastante venenosa, pero bueno, en este punto, pues vamos a apartar un poco este continente, ya que realmente, pues bueno, pues no nos interesaría tanto en este canal y nos vamos a centrar más en lo que viene a ser España y Latinoamérica a grandes rasgos, incluso Europa, Norteamérica, ¿de acuerdo? Ya que este vídeo, recuerdo, está enfocado a las arañas que se pueden encontrar o que hay más probabilidades de encontrar dentro de casa. Obviamente, si vives en alguna especie de huerta o vives en, bueno, en medio del campo, pues te puedes encontrar con cualquier especie, pero esta en específico, que es la que estoy recalcando, que es que son las pertenecientes al género Loxosceles, pues son las más preocupantes dentro de los hogares. Realmente, en cualquier país que en el que te muerda una Loxosceles, realmente, bueno, pues la cosa se puede complicar. Son más o menos, no, no es que sean idénticas, ¿de acuerdo? Sí que, por ejemplo, pues la especie en concreto, Loxosceles reclusa, sería, pues, la más peligrosa, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues la encontraríamos en el continente americano, pero en España, por ejemplo, tendríamos a la Loxosceles rufescenses, que, bueno, es también una araña violinista, puede, se puede complicar la situación, pero no tanto como la otra, que es la Loxosceles reclusa. Ambas pueden producir gangrena en la misma mordedura, ¿de acuerdo? Esto es un fenómeno, bueno, un cuadro clínico, ¿de acuerdo? Que se conoce como Loxoscel... Loxoscelismo, si no recuerdo mal, y es básicamente que se pudre toda la parte afectada por el veneno. Esto, por supuesto, ocurre en los peores casos, y uno, si recibe alguna mordedura de cualquier especie del género Loxosceles, debería de ir al hospital e informarlo. Se puede llevar el ejemplar siempre mejor, ya que, bueno, pues hay veces que parece que no pasa nada, es una araña pequeña, no es de gran tamaño, puede parecer inofensiva, aunque sí que es cierto que, bueno, el aspecto, pues, no es muy... Bueno, no es muy bonita, por decirlo de alguna forma, y si uno no va al hospital, pues la cosa se puede complicar. Como digo, puede parecer nada, es una araña pequeña, pero sí que es cierto que, pues, se puede complicar y luego puede llevar semanas de tratamiento y, pues, la gente que recibe, pues, este tipo de diagnóstico de Loxoscelismo, pues lo suele pasar bastante mal. Es complicado que provoque la muerte, aunque, como digo, si no se trata, pues, dependerá de la persona, sí que puede provocarla o puede provocar alguna pérdida de algún miembro incluso. Esto, por supuesto, como digo, es en el peor de los casos. Muy poco probable, pero, como digo, puede ocurrir. Y, por lo tanto, como puede ocurrir, estar bien informado sobre esto y reconocer a esta especie. Yo diría que es una especie que debería de reconocer casi todo el mundo, ya que es bastante probable encontrarla en la naturaleza, pues, donde hay pinares debajo de las piedras. Como digo, pues, es que también en las casas están por todas partes y realmente hay que saber reconocerla, sobre todo para gente, pues, que le guste, pues, manipularlas y todo esto. Una persona, pues, que no tenga mucho conocimiento acerca de esto y se le ocurra ir por ahí manipulando araña sin conocerla, puede quedar en el error de manipularla. Es muy raro recibir una mordedura cuando se la manipula, pero se ocurre, pues, puede ser que esa persona le dé la menor importancia porque no conoce a la especie, se piensa que no pasa nada, que es como la gran mayoría de arañas, que realmente, pues, no suponen ningún peligro, pero está en concreto, sí. Entonces, como digo, bueno, está muy bien conocerla. La manera de reconocerla es que, como digo, no es demasiado grande, es de un color marrón, ¿vale? Es parda y también se la conoce como araña de rincón o araña violinista. Se la conoce como araña violinista porque en el Prósoma tiene como una especie de violín dibujado. Entonces, es muy característico y todas las especies del género, los Sosceles, como digo, tienen, pues, esta forma, ¿de acuerdo? Aunque puedan variar de una especie a otra un poco, la forma o incluso el tamaño de la araña son bastante parecidas. A ver, aquí la cosa es que tenemos una araña que su mordedura puede ser potencialmente peligrosa en algunos casos, dependiendo de si uno va al hospital o no. Y luego... Joder, con la pipa. Y luego estaría el factor de, bueno, si realmente vas a ser mordido por una de estas arañas. Entonces, bueno, el peligro realmente no es que sea enorme. Es decir, las probabilidades de que, como digo, y he dicho varias veces, ser mordido por esta araña son mínimas. ¿Qué pasa? Que si ocurre en ese pequeño porcentaje, pues, la cosa se puede complicar. Pero si tú vas al hospital, al médico, no vas a tener ningún problema. Te van a poner lo que te tengan que poner ahí para recibir el tratamiento necesario, que debería de ser ambulatorio, y ya está. El problema es que recibas la mordedura de esta araña y tú, pues, te quedes tan tranquilo como si te hubiera picado una abeja. Son rápidas, ¿de acuerdo? No son muy grandes, pero sí que son rápidas. Y, bueno, pues, como su nombre indica, araña de rincón, pues, se la suele encontrar, pues, detrás de los cuadros, en ciertos rincones de la casa, sobre todo. Bueno, pues, en casas que a lo mejor no tienen mucho orden o incluso en casas viejas y todo esto, pues, se las encuentra bastante frecuentemente. Si tú vas, por ejemplo, a la típica casa abandonada o algo, pero que aún conserva muebles o lo que sea, muchos escondrijos, muchas esquinas, esos lugares le encantan. Y como no hay nadie que esté limpiando ahí, pues, al final ahí se forma una fauna de este tipo de arañas, pues, bastante, bastante, bueno, es bastante curiosa de ver. Al final suelen estar en las casas donde, pues, pueda haber mucha suciedad o polvo. Es posible también, pues, que estén con una casa normal, aunque es bastante menos frecuente, ya que, por lo general, bueno, pues, no tienen tantos rincones en los que esconderse y, a no ser que justo detrás del cuadro haya alguna especie de hueco en el que se puedan meter o lo que sea, pues, es bastante poco probable. Es cierto que, igual, en ciertos países de Latinoamérica pueda ser su presencia bastante más frecuente, ¿de acuerdo? Esto, si la gente de México, que, bueno, pues, igual, que me parece que es un país en el que se la suele encontrar bastante dentro de las casas, o, bueno, pues, de cualquier parte de Latinoamérica, incluso si eres de España, me puedes dejar en los comentarios si realmente tú has tenido algún avistamiento de esta araña dentro de tu casa y has tenido que intervenir, o, o no. Si, igual, ahora mismo te estás enterando de que esta especie puede ser peligrosa y la has visto. Entonces, todo esto a mí me interesa, dejádmelo en los comentarios. Y, bueno, pues, yéndonos a otras especies que sí que son más peligrosas que los hosteles, pero, como digo, este cuadro está dentro de las arañas de, bueno, pues, que pueden ser peligrosas dentro de casa. Bueno, tendríamos, pues, como sabemos, el caso de las víodas negras, pero que suelen estar bastante alejadas en zonas, pues, bastante poco habitadas o deforestadas directamente, pues, bueno, pues, no es frecuente encontrarse víodas negras dentro de casa. Por otro lado, pues, por ejemplo, con la araña errante brasileña ocurre más de lo mismo. Encontrársela dentro de casa es poco frecuente. No obstante, que no sea frecuente no significa que no sea posible. Entonces, todo esto son cosas que, bueno, pues, siempre hay que tener en cuenta. Los hosteles, no obstante, en términos generales dentro de todas las arañas del mundo, sí que es igualmente una de las más peligrosas. Ya no solo por el hecho de estar, a lo mejor, más cerca de los seres humanos o lo que sea, sino porque en sí su veneno, pues, los síntomas, como vemos, se pueden complicar bastante. Así que, nada, esto ha sido todo. Espero que te haya parecido interesante. La verdad que, de vez en cuando, pues, me gusta apartar un poco el tema de las tarántulas y hablar un poco, pues, de arañas en general. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo. Y, bueno, dale a like si te ha gustado. Ya sabes que suscríbete si no lo estás, si quieres seguir viendo más contenido de este tipo, además de otro que vendrá pronto. De acuerdo, como ya he ido diciendo, de hecho, puse una publicación en la sección de comunidad del canal. De acuerdo, que te recomiendo que leas, aunque, bueno, te la dejo por aquí unos cuantos segundos. Y, nada, lo dicho, sígueme también en mis redes sociales. Por ahí me puedes contactar directamente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y adiós.